¡Gracias! 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 Doloroso como cuando una mujer parezca Ando con respaldo, con silbito, con el limón ando Date cuenta que del plato la boca se calde ando Advertencia, no comparezco Que no tiene ciencia, no se asnecia No confunda gimnasia con la bacteria Adoran que redobina, digo como cocaína Y mi voz sigue contagiando como la gripe porcina El limón se está escuchando en todo, en la conchicina Pero yo creo que es porque el trabo se para caminar Paso a ganar mis palabras, mi patada Somos la abicadabra que habrá más y donde cabra Somos la desabra que te ve Tú ves la freya empanada que yo me da nada Ya la quebra está ganada, me para No me dejo un micrófono porque la capa de ozono Se romperá cuando entone No te emociones con acusión a la rinorona La gavilonia te detona con los dueños de la pana Pulano, desdisciplina que no te conviene Vamos a volar tus sienes y tu desplorada tiene ¿Quién viene? Cinco dragones, no aceptan lloronas Menos hasta lloran Menos hasta lloran Y se van a ganar, se van a ganar No pesan 2026 Lo respetámoné la ley Me dimmo a piccarle que é tu feo Y se van a ganar, se van a ganar No pesan 2026 No pesan 2026 Lo respetámoné la ley Venimos a picar el que de tus pelos Repártelo tú, repártelo yo Que a todos los malos, haciendo grifo Repártelo tú, repártelo yo Que a todos los malos, haciendo grifo Y estoy aquí, una de mar Y me haré que a nadie para atrás Somos los bajos diosos de esta ciudad Venimos a hacerle mucho daño Nos vamos a soltar con anestesia Será una operación sin anestesia No somos matemáticas ni ciencia Pero venimos a acabar con tu paciencia Cuchi cuchi mandarina con tu mente Te coge la corriente Dos putas jugas con las dos cuentes Ya nos queda poquito tiempo